Woh, oh, 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 el buenito, de los ojos claros, chuchu don, woh, oh, oh Miento, si te digo que en ti ando pensando, quisiera saber lo que estas haciendo Te llamo, pero me salio ocupado, woh Tu me robaste el corazón como un criminal, pero yo no puedo negarlo Estar diciendo por ti no pueden ser legal Criminal, criminal, tu estilo, tu flor, baby, muy criminal Criminal, criminal, criminal Criminal, criminal, tu estilo, tu flor, baby, muy criminal Criminal, criminal, criminal Que tú me miras como que te pongo mal De luego yo puedo observar lo que tú me te puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tiene un flow demasiado que es criminal, baby Si mi labio lo he visto por ahí Que no lo mire de lejito y se ponga así Salvaje, báilame, pero con coraje Diga que la pista, que te sube el traje Miento, si te digo que entiendo, buscándolo Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo, pero me has ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Baby, yo no puedo negarlo Lo que siento por ti no puede ser legal ¡Ay, criminal! ¡ay, criminal! Cree, criminal Tu estilo, tu flor, baby, muy criminal Criminal, oh, criminal ¡Ay! ¡Criminal, eh! ¡Ay, criminal! ¡Ay, criminal! Cree, criminal Tu estilo, tu flor, mami, muy criminal Criminal, cre, criminal Ay, no, no, tú lo haces, rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso de gran tiempo te te toque, me dejé Para mí un problema que no quiero resolver, no Tú me encantas, yo no te quiero mentir Tú eres para mí, no te quiero compartir Sin mala maña, la cosa se nos daña Tú no te sigo y a mi cuerpo a ti te extraña Tú me miras como que me pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de cricriminal Criminal, qué criminal, tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, uh, criminal, ah Criminal, ah Criminal, qué criminal, tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, criminal, crey criminal, ah Criminal, ah Criminal, ah, 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 ah A ver, a ver, el mexicano de las cien voces La fórmula Dejés... Y también suscríbanse Y también suscríbanse Vos tienes razón, pidan al que quieran Nos destruirán a todos, nos destruirán a todos Soy yo, el imitador